en búsqueda del mejor ceviche me encuentro en la punta callao exactamente donde cruz regata restaurant divino mar porque me han dicho que acá puede encontrar un buen ceviche aparte del buffet así que le he dicho a los dueños sabes que antes de comer antes de pedir hacer un pedido buen ceviche quiero ver cómo lo preparas y quiero ver cómo lo hacen y si realmente es bueno o no así que me dijeron Luis vente porque te voy a enseñar mi verdadero secreto de preparar un buen ceviche acompáñenme en esta aventura porque estamos buscando un buen ceviche en todo lima así que vamos son aproximadamente a las 5 de la tarde pero lo que nos toca hacer el día de hoy viene a ser preparar un rico ceviche de pescado yoso buenas tardes sí vamos a preparar un rico ceviche estilo divino mar que rica que pescado utilizas nosotros trabajamos con perico fresco el proveedor super temprano a las 5 de la mañana en el terminal del pescador de Villahermosa nos trae el perico fresco ya fileteado y limpio fileteado y limpio miren los cortes cuadraditos que bonito que bonito pescado pero les comento que ha habido una cierta demora de 30 minutos porque que ha pasado con el pescado yo conozco otra historia creo que no quiere mencionarlo yo sé que lo colocamos justo a un costadito con todos los demás ingredientes y vino justo un pelícano una gaviota y se llevó todos los días en esta nueva sección buscando el mejor ceviche de todo lima vamos a preparar junto a joseph y adivino amar el verdadero ceviche como ustedes lo hacen cuántos ingredientes aproximadamente van nosotros tenemos especialmente en la base le metemos algunos ingredientes extras que nosotros normalmente le ponemos apio, quion, ajo, cebolla, tallo de culantro esta base de la casa está refriendo rocoto y pescado qué rico lo procesamos lo tamizamos y queda la base para un buen ceviche divino mar y huele espectacular qué rico te comento un poco joseph que en mi caso yo preparo ceviche solamente clasico ingredientes calamos aquilino, cebolla, perejil en este caso pescado y limón y poca de sal nada más pero divino amar lo hace de otra manera porque lo que buscan es mantener el equilibrio con el tema de los sabores mencionaron no? hacemos una base equilibrada para que el pescado también reluzca que está fresco para que se siente la frescura del pescado que es lo que busca divino mar que el pescado no parezca pollo al final ah exactamente, que no esté recocido, que esté rosado, que esté rosado lo más fresco posible lo más fresco posible así que empezamos tú dime cómo preparamos a con un ceviche listo empezamos este con un ajil limo reventado para darle aroma al pescado ok lo sacamos lo frotamos por todo el bol tiramos el pescado cuántos gramos habrá de pescado perico? 200 gramos por persona es lo ideal añadimos el culantro lo que son cosas secas todo el culantro lo arremotizamos puede soler si gustas oh que rico le vamos a ponerle el aroma le ponemos un poco de aquil limo le vamos moviendo le añadimos la sal sal ok la sal parte fundamental para cocer el pescado si exacto un poco de sazonador sazonador opcional hay mucha gente que lo usa hay una polémica entre comillas pero bueno ya depende de cada quien gustos tenemos diferentes obviamente ya tienen ustedes un poco de hielo para darle la frescura para que esté más helado bastante aquí limo no? si como buen perón claro un ceviche que no pica no es ceviche tenemos la base de la casa rico pues se llama una cucharada o una y media le echamos los cuatro limones uno prepara el ceviche con cariño con sentimiento como si fuera para uno con amor con amor claro como si fuera para ti o para tu familia yo creo que la cocina lo que empleamos es paciencia y buen amor creo que para todo si exacto en realidad y los clientes contentos contentos y este es el ceviche nada mas? ya está? nada mas simple y sencillo cuantos hemos demorado pero son aproximadamente dos minutos o dos minutos y ya está y ya está un minuto después de esto le voy a poner un maquilimo para que se levante que de ahí su camote es ancochado el ceviche de manera opcional algunas familias lo que hacen es hacer reposar el tema del pescado entre 5, 8, 10 minutos pero comerme de manera fresca tu que opinas? bueno a mi en lo particular me gusta ver el pescado que sea rosado algo que se note la frescura que no se vea blanco que no se vea recocido que no se vea blanco tu cuando vas a un restaurante en el caso que tu eres chef, cocinero te vas a una ceviche y pides un buen ceviche y te traen el pescado blanco que haces? se lo devuelvo si? porque me gusta el pescado que esté rosado fresco no? no me gusta recocido este es el colorcito que tenemos que buscar ah? que lindo un poco de choclo cancha la canchita chulpi serrana como buen peruano cancha un poco de cebolla rodaje de rocoto creo que este ceviche sí está un poquito picante ah? pero te comento que a mi me gusta el ají así que está perfecto para mi las personas creo que también pueden venir acá a Soran no solamente el buffet también hay platos a la carta y de repente mencionar sabes que? deseo poco ají porque también lo pueden hacer si, claro es al gusto del cliente en realidad es al gusto del cliente si usted le gusta le puede decir al cliente que lo quiere bajo aquí se lo preparamos en realidad es para que el cliente salga satisfecho y contento de acá satisfecho y contento del restaurante cuéntame cuál es la hora de detención si uno viene de acá a Divino Mar con el tema del buffet? la hora de detención de acá del buffet de Divino Mar es a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde Joseph, ¿a qué hora recomiendas venir acá? para que puedan comer todo lo posible yo les recomiendo que vengan a las 12 en punto 12 en punto está todo? está todo en la línea fresquito ya fresco, armado, súper caliente recién salidito de las preparaciones que tenemos en Divino Mar y que vengan desayunando o sin desayuno? mejor es que vengan sin desayunar sin cenantes también si es posible ya que hay tanta variedad que de repente te gustaría probar todo y si vienes con el estómago lleno ya es difícil, ¿no? es difícil que vienes a probar todo eso es verdad no hay límites para el tema del pedido no, no hay límites puedes probar todo lo que tú quieras puedes repetir todo lo que tú quieras y a veces que uno quiera, ¿no? miren esta delicia que preparó Joseph qué rico ceviche de perico corte perfecto, fresco, rosadito y huele espectacular y eso que estoy con mascarilla pero huele muy bien gracias Joseph te luciste el día de hoy así que ya saben, ¿no? si vienen a estos restaurantes y quieren pedir de repente a la carta un buen ceviche de perico digan que me lo pare Joseph no sea, ¿o no? claro, mucho gusto mucho gusto y ahora sí, a comer qué rico yo ahora sí voy a probar me trajeron una cuchara creo que me conocen ven mis videos y dijeron, Luis come con cuchara así que voy a probar ceviche con cuchara bueno, ya entra más y con todo juguito como corresponde, ¿no? con sus buenos ají limo picadito para adentro está fresco precisión con el tema de la sal justo me comentaba Joseph quiero que se me ha pasado la sal, Luis pero no está bien un sabor equilibrado y está rico creo que es una buena opción de repente pedir plato a la carta en Divino Mar un buen ceviche de perico y no solamente comerlo acá en el restaurante sino comerlo con vista al mar que viene a estar exactamente la punta callao así que ahora sí vamos a ir comiendo porque está buenazo y sí, Joseph está muy pronto muy rico me voy contento me voy contento porque he conocido un restaurante que ofrece servicio de buffet platos a la carta en la punta callao serte sincero no conocía otro Divino Mar frente exactamente al mar un rico Machu Picchu salud que rico otra especialidad de acá en la casa chicha sumare si de repente visitan este lugar pueden pedirlo me gustaría que ustedes puedan participar en mis próximos videos como brindándome una recomendación de los lugares que preparo un rico ceviche porque pronto puedo visitarlo así que ya saben dejen en los comentarios que otro lugar de un buen ceviche que ustedes conocen me pueden recomendar síguenos en nuestras redes sociales como mi receta mágica tanto en Facebook Instagram y también en TikTok nos vemos en un próximo video chau chau